La espera me agoté, no sé nada de vos Dejaste tanto en mí En llamas me acosté, en un lento degradé Supe que te perdí ¿Qué otra cosa puedo hacer? Si no olvido, moriré Y otro crimen quedará Otro crimen quedará sin resolver Una rápida traición Salimos del amor Tal vez me lo busqué Mi ego va a estallar Ahí donde no estás O los celos otra vez ¿Qué otra cosa puedo hacer? Si no olvido, moriré Y otro crimen quedará Otro crimen quedará sin resolver ¿Qué otra cosa puedo hacer? ¿Qué otra cosa puedo hacer? No lo sé No lo sé Cuánto falta No lo sé Si es muy tarde No lo sé Si no olvido, moriré No lo sé Que otra cosa puedo hacer No lo sé Otro crimen que dará si resolver